cariñazos de la décima bueno después de un excelente partido del deportivo cale ante chico lo encontramos aquí con tal los dueños muchas gracias con daniel pra estamos con una persona que obviamente toda su familia verde y blanca los pra gente reconocida un hincha de toda la vida que me puedes decirte de esta diferencia de lo que hay este equipo a los equipos que teníamos que sufríamos con este tipo de equipos y hoy venir a ver desde la banca no más mucho tiempo yo no sé qué pasó yo no sé qué es el agua pero ya tenemos una mano de un técnico juega, juega, el equipo juega y entonces aquí como nos viene diciendo que amigos hemos tenido una nube negra como una nube de dos obras y yo creo que cuando hemos estado de nuestros días ya nos ha quitado ha salido como que la luz otra vez la luz verde y blanca entonces estamos muy contentos lo que nos viene y que nos viene un semestre y un año grande entonces muy felices estamos bueno carlitos que nos puede decir de esa diferencia que ha tenido este equipo la directiva la hicieron bien, traen unos jugadores muy buenos con poco presupuesto como esta nominada fue una apuesta, una apuesta y que todos los jugadores tuvieron una cierta que tuvieron una desconfianza pero afortunadamente esta vez la cogimos y tenemos jugadores que la están midiendo y que están dándola toda hay centrado una banca hoy vemos jugadas, vemos jugadas que hace rato no veíamos lo dice Daniel, es cierto, tenemos una banca muy buena pero no es importante, ya vamos a ver que este lugar y metemos los goles y vamos, somos los goleadores, somos goleadores, somos goleadores, somos goleadores, somos goleadores y la otra es más importante y la otra es más importante, tenemos que ganar siempre esa es la que tenemos que ganar hoy y es lo que yo quiero con gente, es lo que uno puede siempre ganar no pensar sino que uno puede estar en la final es cierto y estar adelante y hoy ya estamos tres y vamos a seguir subiendo eso es lo importante porque me decías ahorita que vos desde enero, desde nueve habías dicho lo habías aplaudido a este equipo y hombre, la verdad, este cambio nosotros, es que seguimos un equipo grande y nos estábamos enseñando, como decía Carlos Ordóñez en este día, tener un equipo chico con el local, con equipos innombrables, Envigado, equipos de la B, Envigado, Águila Río Negro, no sé cómo se llama ese equipo, América, equipos de la B, por viejo nosotros, no va a ser el equipo de la B o sea, un equipo que no se, no va a dar pie con bola, hoy en día tenemos un equipo que en verdad hay gente que le dice a uno que tengan humildad, yo creo que es que no es humildad, es que es la claridad, es una cosa que uno, la realidad de este equipo es una cosa totalmente diferente ¿cómo va a ser un humilde con un equipo? es que primero que todo tenemos que encontrar el significado de la palabra humildad humildad no es que nos acachera cada uno, humildad no puede decir, nosotros somos lo más grande que hay en Colombia yo creo que todo el papá de todos los equipos en todo, en estadísticas, en tradición, en todo este equipo nos empataba en estadísticas, hoy ya lo superamos porque es de los pocos equipos que teníamos una estadística similar los mismos partidos ganando, los mismos perdidos y empatados y hombres ganando, haciendo un buen fútbol, ¿no? si, porque es que, desde el partido con Medellín se veía que este equipo, se encontraba un equipo mal parado y iba a hacer goles lo cierto, con Medellín se vio, no tuvimos fortuna y otra cosa el arquero, desde el número uno es un jugador que no trae confianza un sardinito, ¿no? con una seguridad muy larga la verdad es que la confianza se refleja y vos tenés una línea de defensa vos tenés un arquero que te da respaldo yo estoy esperando que este muchacho Mesa llegue y que se consuelve como el capitán de la defensa si, porque tiene edad, porque tiene recorrido y que él empieza a mover, porque ya sabiendo que él tiene un arquero aquí atrás eso le genera confianza y ya sí, claro, todas las ciudades nosotros ya, nosotros ya, nosotros ya tenemos un ataque, tenemos un ataque y yo creo que todavía no tiene nadie ahora, la mayoría debería ganar tú ahorita, en estos días decías que uno de tus proyectos era ese y lo vemos hoy, Córdoba estos jugadores tienen que dejarnos mal, o sea jugador de estos, ¿qué esperamos con Córdoba? son jugadores que yo quiero que tengamos que retengarnos, no nos damos figuras tengamos a esos representantes que muestran fútbol que ya no tengo cálidos no podemos pensar hoy en estos jugadores que están mostrando los jugadores que están mostrando los jugadores en pensar ya en donde los vamos a poner desde el Deportivo de Cali necesitamos ganar con ellos y que ellos sepan que aquí van a ser grandes porque es que nosotros creemos que ellos van a ser grandes y miren que la mayoría de los que se van desaparecen, miren Montero que desapareció mira el mismo con la visión que se presentó pero será una cosa más dentro pero eso aquí desapareció el club y creo que lo van a sacar yo creo que estos jugadores tenemos que creer y creer que en el Deportivo de Cali pueden lograr lo que no van a lograr en otros equipos y tenemos que retenernos y tenemos que mantenernos y tenemos que tener esas figuras y son jugadores que están en cuestión de discapacidad desafortunadamente en este pasado nos metieron a contra y todos nos pedían bueno, es que yo lo veía y lo veía diciendo lo mismo que Rodríguez es que Rodríguez nos estábamos equivocados es que normalmente lo pedimos es que la realidad exigía como el material pero teníamos ese pero Rodríguez sentado ahí es que ni lo convocaban el juez ese se llama ese Wals 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 me decías algo ahorita que era muy importante era que este equipo tiene experiencia y jugadores que están saliendo así es muy fácil poder subir una cantera pero si vamos a tener escapos como decían todos o sea, jugadores que tienen un liderazgo en cada línea en cada línea hay un jugador que eso hay que avalar hay que hacer una mesa de diferencia y esos líderes lo que hacen es llevar a estos muchachos y obviamente hoy podemos decir por todo es una gran realidad para el fútbol colombiano como se vio aquí el pelado no le da miedo a los pases no le da miedo a parar no le da miedo a nada es el pelado por todos lados y juega por la izquierda o por la derecha es lo que estaba diciendo Dani Abedin hoy miramos en la banca y ya no tenemos el susto que teníamos antes oye, que saquen al Tahir y aquí me llaman que saquen al Tahir y entonces el técnico y aquí me meto y le entraba a ver y le entraba a ver la cagada y gracias a Dios los que están en la banca que también eran otras puestas si señor y eso es importante para mí la incertidumbre viste un odio en una jugada ni siquiera miró y a los 3 segundos y la mano tiene un gallo de cobro como tú viste bueno pero ahora la pregunta es ahora la pregunta es Castilla tiene ahí Castilla tiene que ganársela pero lo que yo más quiero es que entre Castillo Castillo extremo izquierdo y Córdoba por la derecha eso va a ser un ataque pero brutalcísimo eso no lo para nadie estamos muy entusiasmados no yo la verdad y para adelante que para atrás Danielito familia Prada verdilanca y Calito y te abraza ya claro que no muchachos como siempre vamos Calico que te amo y la verdad es vamos Calico siempre vamos gracias papi gracias Camilo y